En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Te alabamos, Padre misericordioso, por tu Hijo Jesucristo, porque lo ungiste con óleo de alegría, y lo consagraste, Sacerdote Eterno y Rey del Universo, para que, ofreciéndose a sí mismo como víctima inmaculada y pacificadora en el altar de la cruz, consumara el misterio de la redención humana, y sometiendo a su poder la creación entera, entregara a tu Majestad Infinita un reino eterno y universal, el reino de la verdad y de la vida, el reino de la santidad y de la gracia, el reino de la justicia, del amor y de la paz. Amén. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 11 Comenzando este día, encontramos dos mensajes para nuestra vida. Dos mensajes que nos da el mismo Jesús, el Señor, en el capítulo 11 de San Lucas. Es Cristo el que nos va a enseñar, es Cristo el que toca la puerta de nuestra vida con esta palabra. Nos está enseñando con una parábola que debemos insistir, que debemos tener una actitud de insistencia en la oración. Es muy importante que nosotros perseveremos, que seamos insistentes. Hay personas que piden algo y porque no lo ven como resultado inmediato, entonces desisten, se sienten abandonados, se deprimen. Hoy el Señor le está diciendo a usted, me está diciendo a mí y a toda la iglesia, insistan, tenga capacidad de avanzar, a pesar de que no vean los resultados, pidan nuevamente, toquen a la puerta, llamen, insistan para que puedan recibir lo que necesitan. Y esto tiene una aplicación en el mundo laboral, en el mundo económico, en el mundo afectivo, en el mundo académico, en el mundo familiar. En todos los aspectos de nuestra vida se aplica esta enseñanza que hoy el Señor nos da. Es necesario insistir, es necesario que toquemos, que llamemos, que pidamos lo que necesitamos hasta que el Señor abra la puerta y nos lo dé. Pero la segunda enseñanza es que pidamos el Espíritu Santo y compara a Dios Padre con los padres de este mundo. Si un papá es capaz de dar cosas buenas a los hijos siempre, ¿cómo no nos va a dar el Padre Dios, el Espíritu Santo a nosotros si se lo pedimos con insistencia? Y usted y yo necesitamos el Espíritu Santo. Los bautizados para poder ser misioneros necesitamos tener espíritu. El Papa Francisco, en la exhortación Evangelii Gaudium, es decir, la alegría del Evangelio, nos dice en el último capítulo que se necesitan en las parroquias y en el mundo entero y en la sociedad, misioneros y misioneras con espíritu, es decir, misioneros y misioneras guiadas por el Espíritu Santo, con sabiduría, con alegría, con humildad, con esa capacidad de avanzar en medio de las dificultades del mundo y de proponer una palabra oportuna de paz, de reconciliación, de alegría, para que la humanidad sea capaz de reconocer en Cristo y en su Evangelio la posibilidad de un mundo nuevo, la posibilidad de un camino mejor. Señor, danos tu Espíritu Santo, te lo rogamos, lo necesitamos todos, envíanos tu Santo Espíritu para que podamos ser misioneros tuyos, donde tú nos has puesto, en la Iglesia y en la sociedad. Que el Señor nos bendiga y acompañe, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. 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 Amén.